¡Abracadabra! Concurso de talentos de Isla Ensalada de Frutas ¡Hola, señor Melón! ¿Todo listo para el concurso de talentos? Lo siento, Fred. Creo que olvidaste leer la pizarra chirriante. Prohibido el malabarismo. Como ustedes digan, ¡qué bueno! Que estoy listo para mi acto de magia. Espero que entre al concurso este año. Parece que a todos les encanta mi música. ¡Mis oídos! Ah, Coco Fred. No sé si debas hacer ese acto de magia. Le prometo que no lo defraudaré, señor Melón. Será todo un éxito. Como el del año pasado. Pasado, pasado, pasado. Y ahora, para demostrar mis asombrosos poderes de telepatía, me imaginaré algo y quiero que todos ustedes adivinen qué es. ¡Pero sí! ¡Es enorme y peludo! ¡Tarán! Fred, ¿qué dirías si te pidiera que no hicieras tu acto de magia? Bueno, seguro le rogaría una vez, una vez y otra vez y otra hasta que dijera... ¡Está bien! ¡Haz tu acto! Pero, por favor, hazlo con cuidado. ¡No, señor Melón! ¡Yo siempre tengo cuidado! Coco Chosa. ¡Les presento al Coco Increíble! ¡Tarán! Oye, ¿te pareces mucho a mi amigo Coco Fred? Soy tu amigo Coco Fred. Es solo que tengo mis ropas mágicas. ¿Quién quiere ser mi asistente? ¡Bingo! ¿Tú lo serás? ¿Qué pasa si te digo que no? Bueno, te rogaría una vez y otra vez y otra vez hasta que dijeras... ¡Dame la capa! ¡Es hora de practicar! Vamos a ver, o la actuaré primero. ¡Oh! ¡Este es buenísimo! Palmerus Invisibulus Rapidus. Fred, ¿es cierto que harás un acto de magia? Así es. ¡Mejor me voy! ¡Oh! ¡Cuidado con mi palmera invisible, Gajito! ¡Ah! ¡Está por todos lados! ¡No! ¡Solo hay una! ¡Fred! ¿Por qué no reviertes el truco? De acuerdo, veamos. Limonus, cerdus. Niños, lindus. ¡Ranus, acidus! ¡Fred! ¿Por qué no lees el libro? No debo, Bingo. Los buenos magos recuerdan cómo revertir los trucos. Pero tú lo olvidaste. ¡Correcto! Y hasta que no lo recuerde, no seré un buen mago. ¡Lo tengo! ¡Prestus, reversus, erezus! ¡Oh! ¡Se me subió el jugo a la cabeza! ¡Fred, haz algo! ¿Fred? Bingo. ¿A que no adivinas lo que tengo en mi sombrero? Adivina, 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 adivina. ¡Un conejito! ¡Un conejito, conejito, conejito! Y no es solo un conejito, es el conejito más tierno del mundo. ¡Bes al conejito, Bingo! ¡Bésalo! ¡Bés al conejito, bésalo! ¡Bés al conejito! ¡Fred! ¡El concurso de talento es en menos de dos horas y aún debes aprenderte todas tus palabras mágicas! ¿Mis qué? ¡Tus palabras mágicas! ¡Sí! ¡Me voy a la cocochosa a aprenderme mis palabras mágicas! ¡Vamos, conejito! ¡Fred! ¡Fred! ¡El acto de mágica es en menos de diez minutos! ¡Cocofred volador a conejito volador! ¡Fred! ¿Te aprendiste las palabras mágicas? ¿Eh? ¿Palabras? 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 Eh, si no le menciono el acto otra vez, quizás se le olvide. ¡Bingo! ¿Qué? ¡Llegarémos tarde al acto! ¡Oye, rana! ¡Es hora de nuestro acto! ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos al concurso de talentos de la Isla Ensalada de Frutas! ¡Y ahora nuestro primer acto! ¡Latita oxidada y su rescate del can-can! ¡Volveré! ¿Quién soy? Por B.L. Tomate. ¿Quién soy? ¿Una fruta o una legumbre? ¡No saberlo! ¡Me hunde! ¡En la pesadumbre! ¡Gracias! Y ahora, resbalo y deslizo, los impactarán con su... ¡Concurso de parpadeos! ¿Tú parpadeaste? No, tú lo hiciste. ¿Crees que te estoy engañando? ¡Sí, te llamé mentiroso! ¡Mira! ¡Oh, león! ¡Y ahora, prepárense! Llegaron el coco increíble y bingo. El coco increíble, bingo y... ¡Conejito! ¡Conejito! ¡Mi primer truco es hacer levitar a la señora Ciruela! ¡Oh, veamos! ¡Oflotus! ¡Arribus! ¡Oh, me tocó el peor lugar! ¡Piedros duros! ¡Oigan, soy una roca! ¡Alarazos! ¡Extremus! ¡Miren, soy un pie! ¡Objetos! ¡Extrayos! Y yo soy una obra de arte. ¡Ay, no sé lo que soy! ¿Qué opinas, conejito? ¿Qué tal si tú eliges el siguiente truco? ¡Atención todos! ¡Aplaudan al coco increíble y a bingo! Y a conejito. ¡Santo cielo! Y como acto final, yo, el señor melón, tocaré la gaita. ¡Oh, a quién engaño! Todos odian cuando toco. Mejor empaco mi gaita y me voy a casa. Parece que el señor melón necesita un poco de magia. ¡Gaitios mejorados! ¡Oh, me siento lleno de gas! ¿Qué palabras usaste? No estoy seguro. Él las escogió. ¡Mírenme! ¡Soy un gaitero virtuoso! ¡Tengo tenazas de langosta en vez de manos! ¡Fred, tienes que hacer algo! ¡Revierte el truco! ¡Oh, señor melón! ¡Haga que Fred lea las palabras de reversión del libro! ¡Él lo escucha a usted! A veces... Bueno, Bingo, ya estoy en problemas. ¡Fred me hizo un virtuoso de la gaita! Pero por otra parte, jamás podré volver a usar palitos chinos. No se trata de eso solamente, señor melón. ¡Mira a los demás! ¡Pensándolo bien! ¡Fred, deja de jugar con el conejito y lee los hechizos de reversión del libro ahora! ¿Igual me respetará como mago? Mi respeto no disminuirá. Está bien. Un hechizo de reversión será presentado. ¡Reversus todos a la normalitus! ¡Mi caballito debe estar cansado! ¿Quién sabe? Quizás pueda seguir tocando. Bien. Al menos ya no tengo tenazas. ¡Fred, quiero que me prometas que no harás más trucos de magia! ¡Lo prometo! Bingo, agrega prohibida la magia para Fred de la pizarra chirriante. La pizarra está llena, señor melón. Bien. Elimina prohibido nadar sin bañador. ¡Sí! ¡Yupi! Coco Fred, por haber vuelto a todos a la normalidad, te entregaré el primer premio de concurso de talentos. Bingo, nueva regla. Cuando alguien gana el concurso de talentos, no puede entrar otra vez. Para que sea justo para todos, por supuesto. Oye, Coco Fred, ¿podemos hacer un truco? El señor melón prohibió la magia. Él dijo prohibido para Fred. Él no le prohibió nada a resbalo y deslizo. Cui, cui. ¿Qué letra venía después? La de... Dice cuidado. Cocos Grandus. Bien, supongo que ahora todo terminó. Este concurso fue mejor que el del año pasado. Por lo menos no tengo un gigante peludo persiguiéndome. ¡Hola, señor melón! ¡Yo gané el primer premio!